La ex dirigente de Vox se despacha a gusto contra el portavoz de Vox por el episodio con Rubinho en el pleno de Madrid y no se corta, no es sombría ni huevos, es incapacidad, en estas fechas navideñas en las que la política suele estar más parada, lo sucedido entre Javier Ortega Smith, y el concejal de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubinho, ha avivado el panorama. El portavoz de Vox tiró la botella de agua vacía del joven concejal y anunció gesto que algunos califican de agresión y por el que piden su dimisión, algo que, por el momento, parece lejos de producirse. Como no podía ser de otra forma, Macarena Olón aprovecha la situación para volver a aparecer ante los medios para cargar contra el que un día fue su compañero. Y es que, de un tiempo a esta parte, el odio de la que fuera portavoz de los de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados ha salido a flote, y así lo demuestra en cada una de sus intervenciones públicas o en las redes sociales. Lo ha hecho en Telecinco, en la mirada crítica que dirige Ana Terradíos, donde no ha tenido reparo en despacharse a gusto contra el que fue su compañero y, ya de paso, contra el que fuera su partido. Un mensaje que ha reforzado mediante un mensaje a través de su cuenta de X, su lugar preferido para poner a parir a Abascal y compañía. Lo de Ortega Smith no es sombría ni huevos, es incapacidad. Y no es la primera vez que la demuestra, arranca su contundente tuit Olona, que a continuación asegura que un servidor público debe ser ejemplar, y le acusa de escudarse en su ideología, y posición para no tener que dar explicaciones al respecto. Es cómico que desde Vox acusen a todo el mundo de hacerle el juego a la izquierda cuando son ellos los que les regalan las partidas. Continúa cargando la ex dirigente de Vox, que acaba ese mensaje haciendo referencia a la relación entre el Partido Popular y los de Abascal.